No. No? Muy poco. Ok. ¿Sientes desesperación? Es 135. Pero puede empezar a crecer un poco. Ok. ¿Te falta la respiración? ¿Desesperado? Oh, he feels very tired. Ok. ¿Estresado? Ándale. Oh, dice que... Oh, dice que lo que sientes ahorita se te va a quitar cuando empieces a tomar el café. Pues que ya lo traiga, ¿verdad? ¿No? Oh, sí, ya lo tiene. ¿No, dolor de pecho? No. Pues para ver cómo está el corazón. Cómo se te pone cuando estás estresado. Oh, nada más para estresarme. Nada más para estresarte. Vamos, que se ganan con estresarme. Tanto estrés que tengo todos los días, dile. No te falta la respiración. Dolor de pecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se sientes? Just very stressed, he said. No hard... No chest pain. You threw the rest of it. This is as bad as it gets. Oh, yeah. Yeah. Esto es lo peor, dice que vas a sentir. You're almost done. Ya casi terminas. You can relax. Te puedes relajar. In about 45 minutes to an hour, you'll go back on the camera again before. Okay. And then you're done. Oh, okay. Yeah. You just, so, you get to sit out of the waiting room, drink your coffee, eat your snacks, and wait your turn. Okay. Entonces, ya te vas a sentar allá afuera, te tomas tu café, tus snacks, y ya. Esperas tu turno que te vuelva a hacer otra vez otras fotos como las que te hizo. And the second set of pictures only take about half as long as the first set. Oh, okay. Uh-huh. Ya, ¿cómo te sientes? Me dijo que ya lo peor había pasado. Me dijo que ya lo peor había pasado. Me dijo que ya lo peor había pasado. Va a ser. Me dijo que ya lo peor había pasado.